Vamos a entrar a un sitio que nos han recomendado, Galería Los Hermanos Favos. Así que vamos a conocer a Los Hermanos Favos, unos emprendedores, y vamos a ver sus productos, que todos son típicos de El Salvador. Vamos a ver cómo es la galería y aquí están Los Hermanos. Buenas tardes. Por aquí nos recomendaron que pasáramos y que los visitáramos. Por ahí nos dijeron en la placita que vinieron aquí, que era una galería de típicos. Este negocio tiene aproximadamente 14 años y desde entonces se ha caracterizado por tener una línea gráfica propia. Somos hermanos artistas gráficos salvadoreños y hemos tenido la oportunidad de ir a varios rincones de El Salvador, otros países también, y eso ha hecho que nuestro trabajo sea conocido por muchas personas. Entonces en este pequeño rincón que podemos tener acá es el lugar más íntimo de nuestro trabajo, por donde la gente viene y conoce nuestra obra y nuestros productos como souvenirs, acorde al concepto. ¿Cómo fue desde el primer día que dijeron, mire, deberíamos hacer algo hasta el día de hoy? Bueno, surgió de forma bien inédita porque no fue algo que fue planeado. Hace 15 años, bueno, en septiembre cumplíamos 15 años ya de trayectoria artística. Wow. Todavía estábamos viviendo en casa de nuestros padres y nos sentábamos con la típica tertulia de hermanos y nos poníamos a trabajar, pero siempre hay un trasfondo. Por ejemplo, mi hermano trabajaba en unas carteleras en el hogar de niños de Aguachapán, donde pues estaba posta de actual. Ya. Y pues él la visitaba y también hacía como que hubo un encargo por ahí y que pudimos hacerlo. Y nos gustó, empezamos a trabajar sin planearlo, sin una dirección, sino que fue algo bien espontáneo. Y con el transcurso del tiempo, pues la gente le empezó a gustar y todo. Pues un día decidimos tirarnos ya que era al mercado y todo. Y pues a la gente le gustó bastante y creamos un concepto como el que pueden ver ustedes. Y pues gracias a Dios, como dice mi hermano, pues ese concepto se ha vuelto muy popular ahora en el país y afuera también de las fronteras que ya se está conociendo bastante. ¿Qué sintieron el día que pusieron por primera vez el rótulo? Una emoción grande porque la verdad con mi hermano, como él dice, son un proyecto no planificado. De hecho, él es arquitecto y yo soy abogado. Entonces, hace 14 años los sueños y las metas eran totalmente diferentes. Entonces, complementando un poco la idea ahí cuando nacieron los primeros pedidos, ¿verdad? Nos empezamos a llenar de productos, entonces con mi hermano soñamos con abrir un espacio. En aquel momento decíamos una venta de artesanía, decíamos algo donde vendíamos artesanía y todo eso, ¿verdad? Y empezamos a buscar nombres y todo. Llegó el momento que decidimos bautizarlo y en ese momento pues decidimos llenar nuestros dos nombres. Él se llama Fabio y yo me llamo Bruno. Entonces, de ahí el nombre de hermano Fabrus, que es como prácticamente el distintivo nuestro, ¿verdad? Y no tanto solo poner el rótulo a la primera vez, ¿no? Que en actualidad ya hemos pintado más de no sé cuántos murales. Ustedes hacen todos los murales de Atacu. No todos, acá hay mucha mayoría. La gran mayoría. Bueno, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser, bueno, gracias a uno de los artistas también bastante destacados de aquí del lugar y más conocidos. Y cada vez que ponemos nuestra firma, como hermano Fabrus, es como un logro para nosotros. Porque desde esa vez que pusimos el rótulo y ir a cada lugar, porque hemos estado, por ejemplo, en Antiguo Guatemala, hemos estado en Estados Unidos y también en Colombia y aparte de eso, pues en la mayoría de rincones de nuestro país. Entonces, cada vez que ponemos el pequeño rótulo, lo que dice hermano Fabrus, ahí para nosotros es como un logro. Y como un sueño hecho realidad hoy en la actualidad. Cuéntenme la historia del primer mural que hicieron. ¿Para quién y cómo lo hicieron? Bueno, el primer mural que nosotros hicimos, lo hicimos en la ciudad de Huachapán. Y nada más era un mural que tenía 90 metros lineales de largo. Y nosotros nunca habíamos hecho un dibujo en formato grande. O sea, nos iba bien mucho el diseño en pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando recordamos muchas veces que tenemos un icono que es bien particular en nuestra galería, que se llaman memitas. Ellas son las muñecas que nos distinguen a nosotros. Entonces, ellas son como una cara redonda, ¿verdad? Entonces, las primeras memitas que hicimos en grande, nos hablé como que era aguacate, así la rueda. Y nosotros no sabíamos cómo hacer. Fue una experiencia bastante, bastante, como de aprendizaje. Bueno, un montón de cosas que aprendimos en esa ocasión. Pues, pasar de un formato pequeño a algo bastante grande. Porque creo que en su momento, creo que cuando terminamos ese mural, hablábamos con mi hermano y con otras personas relacionadas con el Ministerio de Turismo en ese entonces. De que era el mural temático más grande del país en ese momento, ¿verdad? Y fue algo que nos ayudó mucho a darnos a conocer también. Entonces, para contárselo, en este año hemos hecho aproximadamente unos 60 murales. Quizás, en bendito Dios, recordamos el primero y lo atesoramos con una experiencia bastante bonita. Hay algo que es principalmente retador y es una empresa familiar. Uno, al tener un empleado, pues uno lo mide por metas y ya. Y si no le parece, pues gracias. Pero, ¿cómo ha sido trabajar entre ustedes? ¿Cómo se llevan? Bueno, la verdad que ha sido una fórmula bastante compacta porque nosotros le contamos a todas nuestras amistades que somos una familia bastante unida. Somos tres hermanos. Para pasar del destino, solo somos dos los que trabajamos lo que es el concepto. Ya. Pero desde pequeños siempre nos llevamos bien, siempre jugábamos. De hecho, nuestra forma de juego era unas libretas, el lápiz, hacíamos como esta competencia. ¿Quién le quedaba mejor y todo? Entonces, la verdad que siempre hemos sabido compaginar bastante bien en todo. De hecho, el concepto mismo habla por sí solo porque mucha gente nos pregunta ¿de quién es el cual cuadro? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el artista? Es un solo concepto que lo desarrollamos dos personas. Las obras sí son de carácter personal, cada quien hace su obra, pero cuando trabajamos los murales lo hacemos de forma conjunta. Y nos entendemos también que él dibuja, yo pinto, o viceversa. Y, o sea, hay veces que la gente, el cliente nos dice, mire, quiero esto y esto, y nosotros ya estamos realmente como maquinando un poco. Y casualmente hay veces que es como que lo mismo pensamos ambos. Siempre existe de vez en cuando un punto, pero creo que eso lo hace atractivo también porque si no las cosas eran muy lisas. Entonces siempre hay alguien que pone una pizca de diferencia en algo y creo que eso es lo que hace la variante. Así que es parte de la fórmula, es también tener un punto en contra. Claro. Lo invitamos a que nos visiten cuando quieran, ¿verdad? Estamos abiertos desde jueves a domingos. Pues acá pueden encontrar un poco de lo que es nuestro arte cultural, ¿verdad? Desde una visión bastante fresca, bastante diferente, ¿verdad? Tenemos obras en gran formato como las que pueden ver en este lugar. Tenemos algunos souvenirs también basados en la línea gráfica nuestra. Y, bueno, todo está como enfocado a resaltar lo que es el orgullo, no solo salvadoreño hoy en la actualidad, sino que el orgullo de la gente latina, ¿verdad? Y especialmente pongo homenaje a la mujer luchadora, emprendedora, mediante un personaje al que nosotros denominamos como las memitas. Él es la mayoría de obras pues puede verla plasmada, ¿verdad? Como un personaje bien nuestro. Pero sí con la intencionalidad de que la gente sienta orgullo por esa raíz de la que venimos, ¿verdad? Y aparte eso, el extranjero puede contagiarse de eso, ¿verdad? Y el salvadoreño que vive fuera, pues que se sienta como transportado a su tierra mediante nuestro trabajo. Entonces, por eso podemos ver la mayoría de nuestro trabajo. Es bastante colorido, pero al mismo tiempo bien cargado de identidad, identidad y cultura nuestra, ¿verdad? Los invitamos acá en la Ruta de las Flores, en Concepción de Atac, en el occidente del país, a que conozcan, bueno, primeramente a uno de los pueblos más lindos del país, ¿verdad? Con un clima excelente. Y no dejen de visitar lo que es Galería Hermanos Fabros. Hacen en cuenta en redes sociales también, como Hermanos Fabros, en Instagram y en Facebook. Así que los invitamos a que nos visiten y de nosotros pues será un placer atenderlos.